Hola, yo soy Malini Xayana y él es mi hermanito Vicente y somos de la estudiantina San Jerónimo de Cuernavaca y hoy les traemos un nuevo canto. No se olviden darle like, suscribirse al canal y compartir el video. No he venido a morir la ley, sino que en el corazón sea vivida, pues cielo y tierra pasarán, pero su ley será cumplida. Cuiden, obran mucho mejor que un fariseo que alguna escriba, o ciertamente no entrará en el reino de la vida. Por lo que se ha dicho a los antiguos, no matará, siempre matará y le marará. A ser juzgado y a recibir castigo, cuando sea presentado al tribunal. No he venido a morir la ley, sino que en el corazón sea vivida. Cuiden, obran mucho mejor que un fariseo que alguna escriba, o ciertamente no entrará en el reino de la vida. Oyeron que se ha dicho a los antiguos, el que adultero comenta, pecará. Mayo les digo, adultero ya ha sido, quien no le ha puesto mal deseo y su humildad. También oyeron que se ha dicho a los antiguos, los juramentos que realices cumplirán. Mayo les digo, que jurar no es permitido, si cumple siempre tu palabra bastará. No he venido a morir la ley, sino que en el corazón sea vivida. Pues cielo y tierra pasará, pero su ley será cumplida. Cuiden, obran mucho mejor que un fariseo que alguna escriba, O ciertamente no entrará en el reino de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!